Pero siempre hubo progreso y siempre hubo una colaboración ejemplar de técnicos del gobierno, funcionarios públicos serios, a quien debo realmente reiterar mi respeto y mi admiración, porque durante todo el tiempo tuvieron los mejores intereses del país en mente. Las discusiones fueron fuertes, se invitaron a muchas personas, las afianzadoras estuvieron, las aseguradoras también. La Cámara de Comercio paralelamente llevaba también su propio estudio de lo que deberían ser las normas de contratación y las reformas. Y todos esos productos se entregaron a esa mesa, se discutieron en esa mesa, y entre ellos habían 15, 20 cosas que todos coincidimos que deberían tener. Y una de ellas es el famoso artículo 10 de la ley actual, que en ese tiempo creo que no era el 10, sino el 14 o el 16, y que insistía en que Panamá tenía que blindarse de compañías que habían sido condenadas en el extranjero por corrupción. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!